¿Qué tal banda gamer? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien, me encuentro feliz y primeramente, primero que nada, les voy a ofrecer una sincera disculpa porque prácticamente aquí es donde yo dejé... el fin de semana estuve jugando y la verdad me la pasé explorando muchísimo muchísimo, como no tienen idea era demasiado tentador estar en la casa sin poder jugar Breath of the Wild y bueno, van a ver ustedes todo lo que explore Se había comentado ya del momento Ahí está, llamado UGamer's Deck Nintendo 3DS XS Aquí está, sobre la Playstation 4 Este video puede enseñar a Bandagamer ¿Qué tal? ¿Cómo están? No se puede cambiar, no pasa nada, pero... Primero que nada, Bandagamer, pues obviamente estoy jugando con los Joy-Con Le compré el fin de semana pasado, funditas a los Joy-Con Ya no puedo usar el Joy-Con Grip Este... y precisamente también me compré este Amiibo de Wolf Link Vamos a ver... Primero que nada quiero probar el Amiibo de Wolf Link Después quiero mostrarles... Después quiero mostrarles... Pues obviamente todo lo que explore Todo, todo lo que explore Y bueno, vamos a ver... De hablar... Solamente he abierto un Amiibo en mi vida Y lo estoy viendo desde aquí Ese fue Pikachu Y bueno, ahora precisamente conseguí un segundo Amiibo de Wolf Link Para no perder el que yo tenía cerrado En la edición de coleccionista de Twilight Princess Que obviamente trae la edición con el Amiibo Ahí salió Lo echamos a un lado Obviamente no va a salir Ahí está ¿Cómo es que debemos proceder con los Amiibo? Prácticamente es... Ahí presionamos por flechas hacia arriba Obviamente ahí es el Amiibo del área NFC Supongo que esta es el área NFC Ok, aquí tenemos el Amiibo Vamos a ver ¿Por qué no se ve ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde está? Ok, ahí está Y tenemos... ¡Excelente! Tenemos a Wolf Link No, ya fue mucho Ok, quieto Ven Ok, ahí me sigue Precisamente ahora si van de gamer Ya veo que si funciona precisamente el Amiibo de Wolf Link Obviamente aquí por si no lo habían visto Por si no lo conocían Está precioso No sé si se puede ver ahí Bueno En otra ocasión Se los muestro mejor Y ahorita Lo que voy a hacer es mostrarles Estoy En la mera esquina En la esquina superior derecha En el... Creo, creo Que en el video anterior solamente tenía esta parte Que es donde aquí estaba la aldea Atelia En el laboratorio de Atelia Y hasta aquí Después El fin de semana Me la pasé investigando Aquí tengo varias cosas Puse varios sellos Porque encontré Varios Recuerdos De... Pues obviamente del link Eh... Varios recuerdos Ah... Por aquí estaba No No Aquí está Ahí es uno Aquí es el otro Creo Creo Si no me equivoco Y... No sé Creo que también aquí estaba otro Creo que encontré tres Obviamente Aquí Llegué hasta esta parte En donde prácticamente Nos dice Creo que nos va a dar pistas Eh... Pero bueno Antes Quiero Antes de apresurar No quiero apresurarme Primero Lo primero El... Lo primero que encontré Eh... Fue El recuerdo De... A salvo de la lluvia No El monte de la Nairo No Este no No, esperen Sí, este sí Eh... Con el link Y empieza a hablar del monte de la Nairo Que se ve a la distancia No sé si fue ese Eh... No Fue este Precisamente este El recuerdo 14 Vamos a verlo Volver a ver Quiero mostrarse los bandagamer A mí me impactó un poco Muchas gracias por tus consejos Link Mi caballo responde mejor Y está tranquilo Hemos aprendido a entendernos Y sé que muy pronto Seremos muy buenos amigos Al principio Dudaba si ponerle El arnés real A un caballo nuevo Sentía que debía Ganárselo primero Pero mira Le va como anillo Al dedo La empatía Da buenos resultados ¿Tú también lo crees? Esa montaña Que se ve a lo lejos Es el monte La Nairo El nombre Proviene de Nairo La diosa De la sabiduría Según una antigua tradición Los menores de 17 años No deben poner pie en ella Se cree que su falta de sabiduría Podría ser un insulto Para la diosa Recé en la fuente del poder Y en la fuente del valor Pero no logré despertar Mis poderes En esa fuente La fuente de la sabiduría En la cima En la cima de la montaña Quizá lo consiga Para ser sincera No tengo motivos Para creer Que así pueda lograrlo Pero si existe una posibilidad Entonces Debo intentarlo Mañana Cumpliré 17 años Llegó la hora La montaña Me espera Malda Gamer Yo cuando vi ese recuerdo Cada vez que veo un recuerdo Se me pone Se me eriza Se me eriza la piel Les voy a mostrar Donde es ese Es prácticamente Donde fue este recuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Prácticamente Hay que ir cerca De donde está Vamos a ver Si puedo teletransportarme A ver Ubicación actual No Primero tengo que hacer algo Y después Inmediatamente después Voy a hacerles Precisamente el recorrido Lo que quiero hacer Lo que tengo que hacer ahora Quiero Necesito llevar fuego azul El problema es que Ese fuego azul Se apaga Porque pues Está lloviendo Entonces Lo que tengo que hacer es Bueno Ahí Ok Dejo de llover Perfecto Ok Dejo de llover Pero Necesito Creo que Creo que voy a ver Si me brinco Realmente No quiero pelear No es una pelea Vaya No No necesito más peleas De las que puedo evitar Y mientras pueda evitar Una pelea Lo evitaré Porque no quiero Gastar mis recursos Lo que voy a hacer Es ver si puedo Encender Todas las Son como unas Eh No No empieces Wolfling Por favor Ok Ahí está Una encendida Ok Entonces Ok Oh Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Qué tonto Diablos Ok Ahí está Wolfling Perfecto No No es Wolfling Ok Otra vez Está lloviendo Genial Bueno Vamos a ver Ok Ahí está Ok Otra vez Tenemos Que invocar A Wolfling Ok Perfecto Oh Link Lobo Ayúdanos Por favor Ok Lo primero Que tengo Que hacer Y que voy a hacer De hecho Puedo irme Ya directamente Hasta acá ¿Puedes bajar Por aquí? Sí Ey No lo ataques Espera Oh No tengo Oh Ok Venga Ok Perfecto Murió Ok Venga Ok Ahí tenemos No 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 Wolfling No Hagas eso Por favor Ven Ven Wolfling Lobo Por favor Ven para acá Ah rayos Ah Rayos Tonto Bueno Eso te ganas Por vencer a mi lobo Garrote Garrote Goblin 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 Punzante Creo que acabo De agarrar uno Garrote Goblin Punzante Ok Solamente uno No me interesa Llevar dos Tonto Wolfling Te dije que no atacaras Creo que le debí de haber dicho que quieto Pero Mi error Ok No tengo una canción para cambiar el tiempo o algo así Ok Veamos Si se lo volvemos a poner Ok Espera Ok Ahí Ok Perfecto Ah no puedes volver a usar Este amigo hoy Ok Tengo que esperar un día completo Ok Tengo que esperar todo un día Vamos Hey Vamos Ah rayos No puedo Agarrar No puedo encender la antorcha Vamos lluvia Por favor Cesa ya Que no es que necesito Era llevar fuego Llama azul Ok Primero Lo primero Tengo que llevar Realmente Ok Y ahí quedó Ok Perfecto Tengo que llevar la llama azul Porque Encontramos El laboratorio De Akala Akala Akainu No Akala Algo así Eh Precisamente Con Robert 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 Retover Algo así Que ya nos habían dicho Que fuéramos con él Ay Tontos lobos No empiecen Por favor Que bueno Andele Ah rayos Se me va a atravesar eso Esa cosa se me va a atravesar No 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 Corre 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 Link Por el otro lado Ok Ok Rodealo 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 Ok Corre Corre No 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 Rayos 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 Ok Ahora corre 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 No puedo correr Es lo malo Porque si Aprieto el botón Para correr Si aprieto el botón Para correr Guarda inmediatamente La antorcha Y no puedo hacer eso Ok Parece que el peligro pasó Ahora ¿Dónde diablos voy? Diablos Voy hacia el otro lado Ok Tengo que bajar Tengo que ir hacia el puente Ok Vamos a ver ¿Hacia dónde voy? Ok Me falta Diablos Es totalmente El otro extremo Ok Bajemos Bajemos Creo que tengo que bajar De todos modos Para utilizar el puente Y creo que no voy a hablar En esta parte Y únicamente Lo voy a adelantar No 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 voy a adelantar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí? Ok, perfecto Ok, realmente tengo que esperar Que pase el tiempo ¡Uh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿En serio? ¡Diablos! Ok, vamos a ver si se quedó encendido Perfecto, sí se quedó encendido Ok, ¿me estás molestando? ¡Oh! ¡Excelente! Este mandoble de fuego En un momento más les explico dónde lo conseguí Ok, perfecto Se quedó Ok, se quedó, excelente Y ahora voy a seguir Vamos por acá, vamos por acá Ok, ¿a dónde? ¡Oh! ¡Me llevan! Me regresaron hasta el principio ¿De a dónde iba? ¡Vamos! Toda mi culpa lo sé ¡Oh! 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 ¡Diablos! ¿Están encendidas las de allá? No, no están encendidas ¡Oh! ¡Maldición! Voy a tener que recorrer Otra vez todo nuevamente Rayos Rayos, 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 rayos Ok, ¿hacia dónde voy? ¡Rayos! Creo que esta parte la voy a adelantar ¡Ah! 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 Nooo! 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 ¡¿Por qué?! Nooo! ¡Justamente cuando voy a prender la antorcha! ¿En serio? Corre, corre, corre Diablos, diablos, diablos Rayos Justamente cuando iba a encender Esa Ay, otra vez, otra vez Tú Ok, de aquí me puedes ver Oh, diablos Ok, no puedo volverlo a utilizar hoy No sé si con hoy se refiera Al día ahí Debe suponer que sí Oh, 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 rayos, rayos, rayos Ok, ya Tuve suerte Ok, aquí está el generador Teniendo ya el generador Vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a hacer una prueba Porque realmente es muy molesto Tú eres muy molesto Hey, voltea Hey, tú Toma Oh, espera, espera, espera Toma Uy Ok Perfecto, ha muerto Muy bien Ahora nos quitamos Ok, perfecto Gracias Ok Muy bien Has muerto Ay, rayos Ustedes también No, 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 no No quiero pelear con ustedes también Porque realmente Va a ser muy molesto Y no tengo precisamente en este momento Algo con lo que defenderme Que no sea metálico Así que adiós 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 Y me quedaré aquí Observando la lluvia Rayos Estuve a nada De poder encender y lograr Que me dieran algo por fin Ahora a esperar a que pase la lluvia енle Estuve a las de la lluvia many Apartaciones Entrez getting Du mismo Paso S Claro Si Esc Ok, ya se normalizó Se tranquilizó la lluvia Ahora vamos a ver Dónde o cuál fue La última Antorcha que se quedó encendida Creo que sí estaba lejana Espero no se haya apagado ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Recuerdo que estaba por aquí Espero sinceramente no se haya apagado Ok, bueno, al menos la última que dejé de aquel lado Parece no estar apagada Sin embargo No hay ninguna otra por aquí Así que creo que Voy a tener que volver hacia allá Ok Perfecto, ¿dónde está La anterior? Ok, no me fatíes Guárdame respeto, por favor Ok, no traía ningún arma Ok, perfecto Este que está aquí abajo Ok, ay no Ok, aquí está Antorcha Ay, váyanse ustedes No los quiero Ok Quídate No me interesa pelear con ustedes Por favor, ya no lluevas Creo que tengo Tiempo limitado Porque precisamente ahí en la parte de abajo No le había tomado la atención debida Pero en la parte de abajo A un lado, al lado izquierdo del mapa Precisamente te muestra Cómo es que está el clima Es decir Nos muestra el tiempo Y en este momento Son las 2 con 20 en el juego Y nos muestra ¡Ah, rayos! Nos muestra que precisamente En menos de No sé, media hora Una hora No sé exactamente Nos muestra que va Bueno, obviamente son las 2.40 Nos muestra como un soleado O despejado Y si se fijan ahí el rayito Obviamente nos dice que para ese tiempo O para esa hora Se podría decir que es Otra vez tormenta Obviamente tormenta eléctrica No solamente lluvia Y bueno Por eso precisamente Tenemos el tiempo contado Y necesito Dejar Encender estas cosas De una vez por todas ¿Por dónde estaba la otra? No recuerdo por dónde estaba No estaba por aquí Ok, ahí estaba El guardián Ok, acá está la otra No sé si me estoy brincando Alguna Creo que sí Creo que me estoy brincando Alguna Pero bueno La X Ok, ahí se prendió Y ahí está la última Creo que aquí ya van a poder Obviamente tener Nuevamente funcionando El generador De fuego azul Bueno, el generador de fuego azul Lo estaba más atrás Y bueno Aquí por fin Ok, perfecto Bien Ya voy a poder teletransportarme Como punto de teletransporte Ok, perfecto No tengo que hacer nada Por acá No le tengo que echar fuego azul Ahí, no ¿Puedo quemar esto? No ¿Puedo quemar aquí? Ok, sí lo puedo quemar Ok, perfecto Ya tenemos ahí Obviamente En funcionamiento Oye, Link No te lo vas a creer De repente parece que Caramelito Bueno, gracias Toma un regalo Por haber cumplido Caramelito ¡Oh! ¡Oh! ¡Pleches ancestrales! Esta es la flecha Que aparece en el trailer En el primer trailer que vimos Se fabrican por medio De tecnología secreta De la tribu Sheikah Pero luego yo me encargué De hacerles ajustes Ahora son armas perfectas Para combatir el cataclismo O al menos Esa era mi hipótesis El caso es que se trata De un tipo de equipo ancestral Potensísimo Que me gusta Llamarles flechas ancestrales Caramelito No solo es capaz De fabricar flechas ancestrales No, no Esta porca Puede generar sin problemas Cualquier tipo de equipo ancestral Estoy tan orgulloso Bien Si quieres conseguir algo Solo tienes que darle a Caramelito Los materiales ancestrales Y alguna rupia Ahí lo dije demasiado Disculpa, Link Desde que cayó el castillo de Hyrule No contamos con muchos fondos Para llevar a cabo Las investigaciones Así que no estaría de más Que quisieras Que pusieras tu granito de arena Es decir Danos rupias Este Por favor Y ahora sin más demora Poner fin al cataclismo Ok Completada Ok Flechas ancestrales Tres flechas ancestrales Cinco flechas ancestrales Uh Casco ancestral Coraza ancestral Arco ancestral Tengo un arco ancestral Tengo un arco ancestral Arco de caballero No Realmente tengo mil veinte rupias Tengo flechas ancestrales Tengo una espada ancestral Que tiene cuarenta de ataque Tengo un escudo ancestral Wow Que tiene setenta de defensa Puedo utilizar Uy Un man doble ancestral Muy bueno Eh Disponibles Veintisiete Necesito quince Escudo ancestral también Muy bien Muy bien Ok Flechas ancestrales Cinco flechas ancestrales Prácticamente no le está dando En ochenta Aquí Tres flechas ancestrales Nos está dando en Pues casi en ochenta Vamos a comprar Si Ok Perfecto Ok Ya tenemos ahí Oh Perdón Ay no me gusta Que me lave la cara Perdón Ok Perfecto Ya tenemos Prácticamente ya aparece Aquí Ya nos podemos Teletransportar Y obviamente Ahora si les puedo mostrar Pero creo que eso va a ser En otro capítulo Si va a ser en el siguiente capítulo Banda Gamer Hasta aquí les voy a dejar Les mando un Gran saludo Les mando un gran saludo Desde el laboratorio Akala O Akala Cuídense mucho Banda Gamer Nos vemos En otro video Bye Banda Gamer Banda Gamer